Último momento Último momento Así es compañeros En el estudio de HCH Televisión Digital Nos encontramos en uno de los ríos Más caudalosos del departamento De Lempira Que está ubicado en la comunidad de Río Grande Y que lleva el mismo nombre Río Grande Todas estas aguas van a desembocar Al río Ulúa Esto en la costa norte del país Bueno Ha incrementado el caudal De este río Y también han cedido Algunos árboles Que se encuentran alrededor De este afluente de agua Si se observa por allá Por aquel extremo Compañera Abigail Pueden observar ustedes Que también está una Está una vivienda Que se encuentra en riesgo Producto de estas lluvias Que no han parado Han sido intermitentes Acá en el departamento De Lempira Debido a la saturación del suelo Pues varios árboles Han empezado a ceder Y el caudal De este río grande Ha incrementado A comparación De días anteriores Acá No se detiene la lluvia Sobre el occidente Del país Específicamente En el departamento De Lempira Hasta el momento La comisión permanente De contingencias Copeco No reporta Personas Danificadas Ni muertes Producto De el ingreso De la tormenta Tropical ETA Pero si ya han Habilitado Algunos centros De albergue Para atender A posibles Danificados Así está El río grande A esta hora En la comunidad El río grande En el municipio De Gracia Lempira En la carretera Internacional CA4 Que conecta Gracias Con Santa Rosa De Copán Este es el informe Que tenemos Desde el municipio De Gracia Lempira Junto a mi compañera Abigail Pérez Voy a regresar Al estudio De HCH Televisión Digital